Mientras en América Latina se registra un sorprendente crecimiento de los usuarios de Internet, en Cuba el gobierno pone todo su empeño en obstaculizar el acceso de la población a las redes sociales y en general a la web. Jorge Río Pedre informa. Infraestructura para el desarrollo de Internet en América Latina. América Latina goza de una elevada incorporación a la Internet con más de 250 millones de usuarios. Países como Brasil, Argentina y México marcan el paso en el acceso a las redes sociales, mientras que Cuba queda restringida a intranet nacional. Cuba es el país que menos penetración tiene después de Haití. Estamos viendo cómo el gobierno ha controlado esto, no es una opción del pueblo, sino el gobierno que tiene una paranoia gubernamental en contra de Internet, porque esto le da al pueblo la capacidad de organizarse y hacer demostraciones. Y eso es lo que ellos lo quieren. En contraste con Cuba, Venezuela goza de buena incorporación a Internet, a pesar de la inestabilidad política que vive el país. Ahora mismo está entre los países de mayor conectividad de América. Sus ciudadanos son participativos en el mundo social, empresarial, en la vida cotidiana, y eso los hace también más libres, a pesar de todo lo que está sucediendo. A pesar de las medidas que el gobierno cubano toma para impedir el acceso a la Internet, los cubanos se las agencian para salvar y comprimir imágenes y textos que les son prohibidos. Uno muy bueno es el servicio multimedia que ofrece textos, que no lo conocen todos los cubanos porque no se promociona. Sin embargo, usted comprime un número de textos con un compresor, los pone como una imagen y lo envía a otro teléfono dentro de Cuba y funciona fácilmente. La persona lo descarga a su computadora y en vez de tener una imagen, lo que tiene es un archivo comprimido. Puede ser una página web, pueden ser varias. Y esta es una de las maneras de sortear la censura en Cuba. Esta vía es muy conveniente porque solo cuesta 30 centavos en CUC. A la misma hay que agregar las memorias flash que circulan entre la población y comprar cuentas, como se dice por la izquierda, a extranjeros y a personas a las que el gobierno les permite acceder desde su casa. Tenemos otro grupo de cubanos un poco más atrevidos y más tecnológicos que han logrado diseñar antenas inalámbricas de Wi-Fi, de latas de galletas, de latas extraordinarias, de cosas crústicas han hecho antenas inalámbricas, las ponen en los techos de la casa y logran robarse la señal de alguna institución gubernamental o algún hotel que tenga internet. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.